¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día les voy a enseñar cómo hacer decoraciones fáciles y bonitas para que puedan decorar sus cuartos para esta Navidad. Pero antes de comenzar el video les quiero contar que tengo una noticia para ustedes y si quieren adelantar el video cuando empiezo a hacer las decoraciones, por aquí voy a dejar el tiempo en donde comience el video, pero para los que les interesa les voy a contar una noticia y es que voy a estar subiendo 3 videos por semana en el canal, todos relacionados a Navidad a partir de Diciembre, entonces van a haber muchísimos videos de Navidad y obviamente estoy tomando en cuenta todas sus ideas. Y otra cosa es que voy a intentar hacer vlogmas, pero vlogmas semanales. Si no sabes qué es vlogmas, es cuando haces vlogs diarios del 1 de Diciembre hasta el 25 de Diciembre y yo no creo poder hacer eso, entonces lo que pienso hacer es hacer un vlog semanal y subirlo el domingo, o sea tendríamos un vlog todos los domingos hasta que sea Navidad. Todavía no estoy 100% segura de que vaya a ser eso, pero de todas maneras voy a intentarlo, así que espero que les gusten muchísimo todos los videos que ya voy a ir subiendo y entonces para que no se los pierdan, suscríbanse al canal y denle click a la campana para que les llegue una notificación cada que suba estos videos navideños. Y ahora sí, disculpen por hablar tanto, pero sí, de verdad estoy súper contenta. Para no ser la más larga vamos a comenzar con el video. El primer DIY es uno de los más fáciles, así que solamente vas a necesitar bolas navideñas de los tamaños y colores que tú quieras. Yo elegí doradas porque siento que combinan más con mi cuarto y también vas a necesitar un envase de vidrio y lucecitas navideñas. Lo único que tienes que hacer es ir metiendo las bolas junto a las luces en el envase e ir acomodándolas para que se vean bien. Y eso es todo lo que tienen que hacer, como les digo es súper rápido y fácil pero se ve muy bonito, en especial cuando es de noche porque las luces resaltan muchísimo más. Y lo puedes poner en tu mesa de noche o en tu escritorio o en verdad donde quieras y va a hacer que tu cuarto se vea muchísimo más navideño. Gracias. 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 Con todas las decoraciones en la corona, ahí les enseño más o menos como decidí ponerlo yo, pero ustedes pueden crear sus propios diseños. Y creo que eso es lo bonito de este DIY, que cada uno puede personalizar su propia corona y nadie más va a tener una igual, así que pueden hacer el diseño que más les guste y estoy segura que les va a quedar muy lindo. Gracias. Con un corrector puedes escribir la frase o la palabra que quieras. Yo escribí navidad. Esa etiqueta la pegamos en el mason yard y luego con la cartulina verde y roja vamos a escribir 25 cosas que quieres hacer en diciembre, como por ejemplo ver películas navideñas, hacer galletas, etc. Para que cada día saques uno de estos papelitos y ese día hagas la actividad que escribiste. Entonces, cada que falte menos para navidad, tu mason yard va a ir teniendo menos papelitos y creo que es una forma divertida y diferente de contar los días que faltan para que sea navidad, porque puedes hacer algo navideño todos los días hasta que sea el 25 de diciembre. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado un montón. Si intentan hacer alguno de estos DIYs, me encantaría que me manden una foto por Instagram, por Twitter o por Facebook con el hashtag navidadconcristina, así que mándenme sus fotos y voy a estar poniéndolas en el próximo video. Y si les gustó, le pueden dar like y suscribirse en el botón que está por aquí abajo para que no se pierdan de los próximos videos. También me pueden seguir en todas mis redes sociales, en especial Instagram, porque por ahí podemos conversar un poco más. Así que si me quieres seguir, lo voy a dejar por aquí y también en la descripción junto a todas las demás redes sociales que tengo. Y ahora sí me voy y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Niky! ¡No! ¡No! Me gustaría que me manden una foto, pero antes de comenzar el video se está bajando.